y pues las afectaciones amigas amigos por el crecimiento en el cauce del río lerma aquí en esta zona limitrofe entre lo que es el estado de michoacán y el estado de guanajuato ustedes lo pueden apreciar en la toma que realizamos pues el paso vehicular continúa cerrado el agua amigas amigos ha invadido por completo esta zona esta zona ya acá en lo que es el municipio de la piedad de cabadas michoacán si ustedes lo pueden apreciar pues la zona totalmente inundada del otro lado pues se observa lo que es el cauce el cauce del río lerma que en estos momentos está a todo su nivel déjenme comentarles amigas amigos que en estos precisos momentos siendo exactamente 10 minutos para la 1 de la tarde en estos momentos el alcalde de la piedad michoacán el licenciado samuel hidalgo pues se encuentra se encuentra en una reunión de carácter emergente asisten a la misma pues funcionarios del gobierno municipal 2021-2024 de la piedad de cabadas michoacán encabezados reitero por su alcalde el licenciado samuel hidalgo en concurrencia con funcionarios de protección civil del estado de michoacán y otras autoridades gubernamentales del estado de michoacán de ocampo reitero el objetivo de esta reunión que están celebrando en estos momentos es precisamente la manera observar ver la manera de pues ahora sí prevenir y combatir cualquier siniestro que se presentar con motivo de pues el aumento en el cauce en el cauce del río lerma inclusive si ustedes se fijan en esta zona pues buena parte cubierta de lirio pero ahí lo pueden apreciar el caudal el caudal del río lerma pues completamente a su máximo nivel pues vamos a esperar el boletín informativo que nos haga favor de emitirnos el gobierno municipal 2021-2024 de la piedad de cabadas michoacán para ver a qué acuerdos a qué acuerdos se llegaron con las autoridades estatales en materia de prevención en materia de riesgos que como en el presente caso ustedes lo pueden observar pues afectan a una buena parte de la zona de la piedad de cabadas michoacán en su parte límite trofe con el río lerma el río grande amigas amigos que pues desde su paso allá por la ciudad de salamanca guanacuato pues viene provocando una serie de inundaciones debido al desbordamiento de su cauce le voy a pedir a margen que un poquito observen por evento esta milpa de maíz completamente afectada pérdida total a consecuencia de pues el exceso de agua y así las cosas aquí en la piedad de cabadas michoacán y pues vamos a esperar reitero la información que el alcalde el licenciado samuel hidalgo tenga bien emitir en algún parte oficial para informarles a ustedes sobre los avances sobre los acuerdos a que se llegaron a esta reunión con autoridades de protección civil del gobierno del estado saludos desde querétaro camarillo muchísimas gracias antoni hoffman muchas gracias a tu colega tu colega antoni y bueno también mencionar que querétaro no la está pasando muy bien allá en san juan del río hemos visto imágenes híjole alarmantes alarmantes en cuestión de tremendas tremendos aguaceros que han desbordado ya varios ríos cuídese mucho amigo antoni hoffman allá en querétaro se le quiere colega aquí va y bueno vamos a seguir nuestro recorrido aquí por estos causas del río lerma en la piedad michoacán compartan nuestro contenido de ley hay un puntito aunque sea de comentario de le me gusta me encanta me enoja pero usted reaccione no importa hasta luego que tengan un excelente jueves